Alemania después de haber llegado 16 veces a gol Es Van Zyger Thorsen Frings de pierna derecha ¡Gol! ¡Aso! Le pegó con arma, vida, corazón, record, entusiasmo Y toma la pierna derecha Ahí descargó el alma ¡Golazo! 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 En alemán ¡Aso! 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 Te quedaste corto con los asos, Pablo Mira nomás qué jugada, cómo aprovecha, cómo viene Tiene la marca encima, intenta un disparo Con la parte externa rebanada, con potencia y colocación Sube la pelota y se abre al lado Contra donde está Porras, a la izquierda del arquero Pegado ya al ángulo Qué forma, qué potencia, qué colocación Y qué manera de matar las pocas aspiraciones Que hasta nosotros en Costa Rica En lo futbolismo